Queridos amigos, recibido un saludo muy cordial en este primer día del mes de agosto que celebramos con toda la iglesia en el día de domingo, día de la resurrección del Señor. Nos da muchísima alegría poder compartir un día más con vosotros este encuentro de oración a la misericordia del Padre. Soy Eduardo, sacerdote de la diócesis de Burgos en España y es desde Aranda de Duero desde donde os saludo y os deseo un feliz día. La oración que vamos a dirigir ahora a Dios, nuestro Padre, es una oración profundamente eucarística. De ninguna manera queremos que en este canal la oración de la coronilla de la Divina Misericordia sustituya la santa misa de cada día y sobre todo de cada domingo. Esta oración y esta reflexión sólo tienen sentido, sólo valen la pena si realmente hacemos el esfuerzo por acercarnos a ese pan vivo bajado del cielo que es Cristo y que se nos da cada domingo en la santa eucaristía. Ojalá cada día, pero por lo menos cada domingo, una vez a la semana, podamos acercarnos a ese manjar de la palabra y del cuerpo y la sangre del Señor. Con este deseo de ayudaros y acompañaros a esa cumbre de la vida cristiana que es el sacramento de la Eucaristía, vamos a rezar esta coronilla de la Divina Misericordia. Lo hacemos llenos de confianza, lo hacemos invocando con todo el corazón a Dios nuestro Padre y también a su Espíritu Santo que es el que hace que la Trinidad habite en nosotros. Nos encomendamos al Espíritu de la verdad. Oh Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Presentemos la intención por la que queremos ofrecer este momento de oración al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Dios eterno en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable. Míranos con bondad y aumenta tu misericordia en nosotros para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia misma. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, madre del divino amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores, para llevarnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Leemos ahora el Evangelio de este domingo, que lo encontramos en el capítulo 6 de San Juan, capítulo que, como sabéis, está dedicado al pan de vida, a la Eucaristía. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó, en verdad, en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios es ésta, que creáis, en el que Él ha enviado. Le replicaron, ¿y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les replicó, en verdad os digo, en verdad, en verdad os digo, no fue Moisés el que os dio pan del cielo, sino que es mi Padre del cielo el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan del cielo es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Hasta aquí la lectura de este pasaje del Evangelio, central en el capítulo sexto de San Juan, como os decía. Un capítulo que comienza con la multiplicación de los panes por parte de Jesús ante una multitud hambrienta, y que termina al otro lado del lago con un largo discurso de Jesús sobre el pan de vida. Y entre lo uno y lo otro encontramos este pasaje que hemos leído hoy. Esta conversación en la que Jesús, por un lado, reprocha a los judíos, no me buscáis porque habéis visto signos, es decir, porque habéis visto indicios de mi divinidad, sino porque os he llenado el estómago. Me buscáis por lo material, porque os puedo ayudar, porque os puedo quitar el hambre, porque os puedo curar, pero no buscáis el verdadero Evangelio que os vengo a predicar. Y es después, inmediatamente, cuando el Señor comienza a hablar de la fe. De la fe. Jesús les dice, Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis. Qué importante es este verbo que aparece tantas veces en el Evangelio de hoy. Ser cristianos es creer. Y ellos le preguntan, ¿y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? Y entonces es cuando les dice, El pan del cielo. Les dio a comer pan del cielo. La fe en Jesús es el centro en el que pivota, en el que gira toda nuestra vida. Nuestra vida cristiana y nuestra vida humana. ¿Qué sería de nosotros sin la fe? Ahora bien, ¿qué es la fe? ¿Y cuál es la fe que nos pide Jesús? A lo largo de la historia de la Iglesia, de la teología, ha habido siempre una tensión, una discusión constante entre los que afirmaban que la salvación la obtenemos de Jesucristo sólo por la fe y entre aquellos que afirman que son las buenas obras las que nos van a introducir en el cielo, las que nos hacen verdaderamente discípulos de Cristo. ¿La fe o las obras? Uno de los grandes motivos de la reforma luterana protestante fue este. Lutero afirmaba que es la fe la que nos salva, no las obras. San Pablo afirma que es por la fe por la que nos salvamos. Si tu corazón cree que Cristo es el Señor y tu boca proclama que Dios lo resucitó de entre los muertos, estás salvado, la fe. Pero por otro lado, el apóstol Santiago en su carta dice muéstrame tu fe sin obras y esa fe es muerta. Y yo te mostraré por mis obras mi fe. Una fe sin obras está muerta. ¿Cuál es el camino de salida a esta aparente contradicción? Somos salvados por la fe. Es así. Es la fe en Cristo la que nos salva. Es la fe en su palabra. La fe en su promesa. La fe en su resurrección. La fe en su poder. Yo soy salvado por la fe, no por mis obras. Yo no me salvo por ir a misa ni por rezar muchas novenas. Yo no me salvo por eso. Me salvo porque Cristo me salva. Y manifestando mi fe en que Cristo me salva, estoy salvado. O por lo menos estoy en el camino de la salvación. Ahora bien, ahora bien, atención. La fe no es una frase que yo pronuncio. Creo en ti, Jesús. Ya tengo fe. Ya estoy salvado. No. La fe es mucho más. La fe es algo que me tiene que comprometer. No nos salvamos por nuestras obras en el sentido de que no compramos a Dios por nuestras obras. No compramos el cielo por nuestras misas y nuestras novenas y nuestras buenas obras de caridad. No. Pero también es verdad que la fe que nos salva es una fe que si es auténtica produce obras de salvación. Mi fe si es auténtica me lleva a celebrar mi fe en la Eucaristía. Mi fe si es auténtica me lleva a vivir la generosidad. Mi fe si es auténtica me lleva a vivir las bienaventuranzas. Mi fe si es verdadera fe produce obras propias de la fe. Por tanto, esta aparente enemistad entre la fe y las obras no es tal. No hay enemistad ninguna. Lo que nos salvas no son las obras anteriores a la fe, sino la fe que, por supuesto, nos trae buenas obras. Nos hace creer, no sólo con la mente, afirmando con mi mente, Jesús, yo creo en ti, sino con toda nuestra vida. Por eso Jesús les dice, la obra de Dios en vosotros es esta, que creáis en el que Él os ha enviado. Le replicaron, ¿y qué signo haces tú para que creamos en ti? Danos una prueba de que eres Dios para que creamos en ti. ¿Qué signo de amor nos das para que nosotros podamos hacer un acto de fe en el que, además de creer con la mente, esta fe produzca obras verdaderamente de fe? ¿Sabéis cuál es la respuesta de Jesús? ¿Sabéis cuál es ese acto de amor que Dios ha hecho hacia la humanidad para manifestarnos que nos sigue amando infinitamente? ¿Cuál es tu obra? Jesús les dice, en verdad os digo, yo soy el pan de vida. Esta es mi obra. No fue Moisés el que os dio el pan del cielo, se refería al maná del desierto, ese pan que caía del cielo para que los israelitas comieran en el desierto. No fue Moisés el que os da el verdadero pan del cielo, sino que es mi padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces ellos le dicen, Señor, llénanos la despensa de este pan. Señor, ponnos una panadería de estas en el pueblo. Señor. Y él les dice, yo soy el pan de vida. Por tanto, Jesús dice, yo soy el signo que Dios os va a dar, de que su amor inmenso merece ser correspondido con vuestra fe. Nuestro acto de fe no se dirige a un Dios inanimado, a un Dios lejano, a un Dios idea. Nuestro acto de fe se dirige a un Dios, cuyo Hijo Jesucristo no solo se ha hecho carne por nosotros, sino que se ha hecho Eucaristía. Por eso es tan importante para nosotros hoy, domingo, la Santa Misa. Es ahí en la Eucaristía donde se acrecienta nuestra fe. No como acto personal que yo hago y acreciento con mis fuerzas, sino como un don de Dios que Él me da. Porque cada vez que me arrodillo ante Cristo e Eucaristía, Él hace crecer la fe en mí. Él acrecienta mi deseo de vivir como Él vivió. Mi deseo de producir las obras propias de la fe. No me salvo por mis obras. Me salvo porque me arrodillo ante Cristo e Eucaristía. Porque ante Él digo, Señor, Tú eres mi Salvador. Me salvo porque Él me salva. Y una vez arrodillado ante Él y acrecentada mi fe, entonces esa fe que me salva produce las obras propias de Jesús. Lleva mi vida a conformarse con la vida, con los sentimientos, con las palabras, con el corazón de Cristo. Señor Jesús, al iniciar este mes de agosto, con este precioso Evangelio del domingo, te pedimos que nos concedas la gracia de creer firmemente en Ti, de fiarnos totalmente de Ti, de creer que el perdón, la generosidad, la pureza, la templanza, la humildad, la fortaleza, todas esas virtudes cristianas, la prudencia, la modestia, la capacidad de ponernos en un segundo plano. Ayúdanos a creer que es verdad, Jesús. Y creyendo lo vivamos. Y entonces ser salvados ya no será para nosotros sólo algo que hace referencia al día de nuestra muerte cuando lleguemos a la eternidad, sino que ser salvado será algo que vivimos ya en el presente. Porque Tu salvación, Jesús, es una salvación que comienza en el mismo momento en que empezamos a creer en Ti. Y si yo creo en Ti, entonces Tú me salvas de mi egoísmo, me salvas de mis rencores, me salvas de mi materialismo, de mi horizontalismo, de mi ir mendigando afectos humanos, descafeinados y sin valor. Me salvas de llenar mi corazón de aplausos humanos, de cosas humanas, de realidades terrenas, Señor. ¿Cuál es el signo del Padre es que creáis? Y si creéis, produciréis las obras del Espíritu. Se lo seguimos pidiendo al Señor a lo largo de este día. El don de una fe profunda, una fe que nos lleve a arrodillarnos, que nos lleve a comulgar con fervor si estamos preparados o a hacer una buena comunión espiritual. Una fe que nos lleve a levantarnos entonces y llenos de su amor, poder producir las obras de misericordia propias de todo cristiano, propias del Espíritu de Cristo que habita en nosotros. Gracias a todos, queridos hermanos, un día más por acompañarnos en esta jornada, en este día de oración, en este momento de súplica al Padre y en esta reflexión del Evangelio. Os recuerdo especialmente para los recién llegados a este canal que, como bien indica su nombre, Rosario de las 11 pm, cada día a las 11 de la noche, hora de Madrid, Belén Perales, la directora en jefe de este canal, junto con María, nuestra madre, la coordinadora de este canal, rezará en directo el Santo Rosario como cada día a las 11 de la noche. Así que os invito a conectaros, si así lo deseáis, para rezar en comunidad la oración a la Madre de Dios. y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta mañana, queridos amigos. Feliz Eucaristía, feliz comunión, feliz Día del Señor.